Este color. ¡Allá has viniste! Oye, eres un hombre tan detallista. Tú has cambiado mucho. Así es, Mónica me compró mucha ropa. Debo verme más bella y madura si quiero trabajar con ella. Sus asistentes me llevaron a muchos lugares. El cabello, el maquillaje. Quería que fuera una sorpresa para ti. ¿Qué te parece? Te ves bien. Te ves mejor que antes. ¿Ya, ya? Mi novia siempre es muy bella. Me encanta. Me alegra. ¿Y cómo está el trabajo? ¿El trabajo todo está bien? Muy bien, espero que siga así. Esto me gusta demasiado. Oye, quiero preguntarle a mi madre. No, Allá, no le digas nada. No hagas una escena, por favor. No quiero tener problemas. No te preocupes, amor. Ahora regreso. Está bien. ¿Olcay? ¿Allá has? ¿Esto es una casa de moda o es un centro de reunión? No. 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 ni recordaste que tienes madre. ¿Cómo lo olvidaría? Es la mujer que pone a todos en su lugar. La del poder y el renombre. Creí que las cosas deben cambiar. ¿Pueden cambiar? Depende de ti. No me digas que vienes por Rinku para defenderla, Jazz. Te vine a advertir que no la lastigues. Ya me conoces. Soy muy paciente. Siempre veo las cosas positivamente. Pero tengo un punto débil. Y sabes muy bien qué pasa cuando lo tocas. Oikula pasó muy mal. Y quiero que todo esté bien ahora con nosotros. Ayúdanos. No compliques la situación. A Jazz. Estás amenazando a tu madre. No. Solo te digo que conoces a tu hijo. Por lo tanto, no toques su punto débil. Pensé que me extrañabas, hijo. Y por eso venías a verme. Quiero extrañarte, madre. Pero tú no me dejas. Derea oinkú. Derea oinkú. Ahora.